Testimonios de hermanita también, así es doctor, muy buenas tardes, también con los hermanos de Ángel Breño. Como aquí dice el doctor, nosotros con mi esposa testimonios tenemos varios, y les voy a decir uno de mis testimonios míos. A mí me detectaron que tenía espolión calcaño, o también llamado pico del loro, el cual cuando yo caminaba me encaja en el talón. Y busqué solución por todos lados, médicos, hospitales, y solo me recetaron que utilizara plantilla ortopédica. Y tomando el PAC, la fórmula de la vida, y también me frotaba con el transdérmico, el cual con eso me funcionó. Hoy en día puedo hacer deporte, puedo caminar, ya no tengo los dolores que tenía. Gracias, doctor. Gracias, hermanos. Feliz día.